Esa mañana, Gastón llegó a la editorial convencido de que el puesto de director era suyo. ¿Hermosa? ¡Opa! ¿Este cumpleaños o el mío? El de la editorial. Señores, hoy refundamos Hi-Fi y acá está el nuevo director general. ¡Se te hizo! Por fin, siempre detrás de Lalo, su oscura mano derecha, siempre tapado por él. Bueno, todo eso se terminó. Y ahora sin Lalo me ofrezco como subdirector. Bueno, un momento. Lalo no murió, se fue. Digamos que tuvo la decencia de dejarme el camino libre. Y en esta carrera, no estando Lalo, ¿quién es el favorito? ¿Fue lo malo o eso vendrías a hacer vos, Gastón? ¿Quién más si no vos? Lola. Lola. Yo no estaría tan segura. Lola hizo la presentación. Pura y exclusivamente porque tenía el nuevo de Lalo. Pero ahora viene el trabajo en serio, señores. Y seamos francos, ¿cuándo en esta empresa hubo una mujer al frente de un proyecto importante? Brillante, Gastón, como siempre impecable para describirlo. Tiene un don, Gastón tiene un don. ¿Y quién mejor que un dotado para estar al frente de la revista Don? Entonces, si asumís como director, ¿quién es el subdirector? ¿Otro dotado? Bueno. O dotada. Caballeros, me parece que soy el nuevo subdirector de la revista. Yo no puedo creer los humos de cenar. Este puesto es mío. Bueno, tranquilos, tranquilos. Acá lo importante es que estén bien conmigo. Nada, consejo de amigo. Nosotros somos muy amigos. Un camisito, Gastón. Crema y canela. Crema y canela.